Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días, iglesia. En el día de hoy, para empezar este devocional, quiero que primero pensemos en un personaje de la Biblia que consideres el más salado o de malas de la Biblia y otro, o puede ser el mismo, que consideres como el más pro o al que más admiración le tengas. En estas dos, claro está, quiero que excluyan a Jesús. Así que, personalmente, yo creo que uno de los personajes bíblicos que encajan en estas dos categorías es Pablo. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos del 27 al 28. Estos capítulos relatan la historia de cómo Pablo llegó a Roma. Si puedes, y para que este mensaje tenga más sentido, te invito a que los leas o escuches primero antes de seguir escuchando el devocional. Ahora, si leíste la historia o la has leído, puedes ver que acá han pasado muchas cosas. Primero, en resumidas cuentas, Pablo está como prisionero, simple y sencillamente por hablar acerca del mensaje de salvación a través de Jesús. Segundo, lo meten en un barco donde casi, si no se muere por la tormenta, lo matan porque en un momento de desesperación los soldados quieren matar a los prisioneros para que no se les escape. Tercero, después, cuando todo parece estar bien, llegan a una isla a descansar y una serpiente venosa, dice la Biblia, viene y muerde al Pablo. Y naturalmente, eso debe haberlo matado, pero resulta que no. Entonces, en todo este suceso, si vemos desde el capítulo 27 hasta el 28, pareciera que Pablo definitivamente iba de mal en peor. Y curiosamente, la vida a veces nos trata así, en diferentes niveles y etapas de ella misma. Pero como Pablo, tal vez hemos podido, estamos reconociendo y tenemos la esperanza de reconocer lo que tan sabiamente después él dijo en Romanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Hay otra versión llamada Biblia de Jerusalén que dice Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Otra versión que con honestidad, creo, explica un poco más detalladamente lo que Pablo quiso expresar en este versículo es la siguiente Y sabemos con gran confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas trabajen juntas como un plan para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo con su plan y propósito. Jesús nunca dijo que la vida sería fácil, es más, hasta nos enfatizó que sería bien difícil en Juan 16.33 Pero también nos afirmó que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo en Mateo 28.20 parte B Así que intentemos recordarle a nuestra mente cuando pensamientos negativos vienen, a nuestras emociones cuando sentimos que el mundo se acaba, a nuestro cuerpo cuando a veces se siente que una extremidad le pide, pareciera pedirle permiso a la otra para moverse Lo que Romanos 18 dice, porque considero desde el punto de vista de la fe, que los sufrimientos de la vida presente no son dignos de ser comparados con la gloria que está a punto de ser revelada a nosotros y en nosotros Así que con esto vamos a orar Padre Celestial, mil gracias Porque aunque sabemos que la vida no es fácil en esta tierra Sabemos quién eres Y por quién eres Podemos tener la fe De que en cualquier etapa de la vida En la cual nos encontramos Encontremos Tú Señor Estás con nosotros Y nos guiarás En tu perfecta sabiduría Amén Gracias por acompañarnos en este día Te esperamos en nuestro próximo devocional Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!